Todo lo que conlleva la preparación de un enlace matrimonial o una comunión se puede limar fácilmente encontrando en un mismo espacio todo tipo de expertos del sector de las celebraciones, además claro de variedad de propuestas y precios. Ese espacio va a estar a partir de mañana en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos con una nueva edición, la 15, de la Feria de Bode y Comuniones. 15 años de vida de este evento por el que han pasado 33.600 parejas y un total de 81.000 visitantes, siendo la Feria Decana del Sector en la provincia de Málaga. Esta exposición comercial permite conocer la mayor gama de productos y servicios pensados para novios, además de celebraciones, y se complementa con desfiles de moda nupcial, de ropa de gala y sorteos de regalos entre los asistentes, entre ellos el traje de novio, noches en hoteles, cenas en restaurantes y sesiones de spa. En los 3.000 metros cuadrados de exposición, las empresas participantes ofrecerán soluciones a las parejas en proceso de contraer matrimonio y, simultáneamente también, a familias que precisan de muchos de los servicios comunes que comprende la celebración de una comunión. Sectores como el de la restauración, automóvil, hoteles, vestidos de novia, trajes de novio, moda de comunión, trajes de fiesta y ceremonial, joyería, detalles de bodas, fotografía, agencia de viajes, complementos de boda, DJs, decoración de eventos y fuentes de chocolate. Todo ello estará presente en Torremolinos. La feria se complementará con espectaculares desfiles de moda nupcial, tanto el sábado como el domingo, y la presentación de las nuevas tendencias y diseños en el mercado. La feria abrirá sus puertas mañana a las 5 de la tarde y el sábado y el domingo lo hará de 11 de la mañana a 9 de la noche.